Música Por nombre El Machín, si llego un baño y me brincan las chavas, todas quieren bailar conmigo, los finales no se me alboroten, porque ha llegado su mero machín. Un saludo, átale pues, llegó El Machín, castigador, soy El Machín, soy bailador, llegó El Machín, castigador. Soy El Machín, ¡ay, ey! ¡Viva El Machín, vaya el malo David, castigar soncini, allá en el cabacho y canta. Yo soy el papi, el pipi, el caú Mami el picudo me ha sido escalado Otra mané, cinco veces he hablado A mí me llaman por nombre el machín Si yo compaño, me trinca las chavas Y todas quieren bailar conmigo Con ti la nena, cito se ve al gorote Porque ha llegado su mero machín Analogas con sabor En Santa María Baja Soy el papi, el papi Llegó el machín Soy el machín Llegó el machín Soy el machín Un bailador Y aquí entre los El machín se llama Cucho ¡Llegó el machín! ¡Llegó el machín! El machín Soy el machín ¡Llegó el machín! ¡Llegó el machín! Se va el machín, castigador Se va el machín, con mal labor Se va el machín, castigador Se fue el machín, con mal labor Si, chiquita, sigamos pecando Olvida aquel instante, y que con tanto miedo Tenía gente venosa, que había que renunciar Nuestro amor es tan grande, tan grande y tormentoso ¿Por qué nos causas llanto? Eso se ha lo prohibido, nuestra felicidad Yo seguiré vendiendo, en peligro de quererte Tú seguirás viviendo, la noche de esperar Es mejor que sigamos, hasta la misma muerte Es mejor que sigamos, no sigamos pecando Y no olvidarnos más Yo seguiré vendiendo, en peligro de quererte Tú seguirás viviendo, la noche de esperar Es mejor que sigamos, hasta la misma muerte Es mejor que sigamos, que sigamos pecando Sin olvidarnos más Yo seguiré vendiendo, en peligro de quererte Tú seguirás viviendo, en peligro de quererte La noche de esperar, en peligro de quererte Mejor que sigamos, hasta la misma muerte Es mejor que sigamos, no sigamos pecando Sin olvidarnos más Sin olvidarnos más Sin olvidarnos más Yo seguiré vendiendo, en peligro de quererte 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 Mejor que sigamos, no sigamos pecando ¡Suscríbete al canal!